... Tranquilos que yo no voy a cantar, ¿eh? Los que me conocen se han quedado muy aliviados. Bueno, es el momento de los agradecimientos. Queremos agradecer al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de las diferentes concejalías y especialmente a la de Cultura y de Patrimonio Histórico, con doña Elena Espino, al frente de todas. Agradecerle por todas las facilidades ofrecidas para hacer realidad este maravilloso evento. Agradecemos la presencia de autoridades municipales, del señor Cónsul Honorario de Suiza, don Rolf Meyer, de la señora Cónsul de Senegal, doña Katia Van Boker, y se disculpa la ausencia de la señora Cónsul de Mauritania, doña María Naufa, y de la señora Cónsul de la República de Guinea, doña Mangueo Bián Esidán, ambas por encontrarse fuera de la isla. Agradecer también a nuestro patrocinador exclusivo, Sonocom, agradecer a las numerosas y diferentes pequeñas empresas que han aportado su colaboración y Granito Arena con esta causa, cuyos nombres y logos comerciales han estado viendo ustedes al comienzo de esta gala, en esa gran pantalla, y de las cuales a muchas de ellas disfrutamos aquí con la presencia de sus responsables o sus representantes. Agradecer también a todos los voluntarios y colaboradores y a todo el personal municipal, muchas gracias a todos. Agradecer también a la empresa Canaria Media Film, con el amigo Pedro Artil y su equipo al frente, que está retransmitiendo de forma desinteresada y en directo esta gala por streaming a todo el mundo, a través del canal de Facebook y Youtube de la banda Maspaloma, Sol y Arena. Y ahora solicitamos la presencia de doña Elena Espino, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del excelentísimo Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y de don José Carlos González Díaz, director de la banda de Maspaloma, Sol y Arena, para que nos dediquen unas breves palabras. Muchas gracias. Aplausos Buenas noches. Evidentemente yo no soy Elena Espino, ella es bastante más guapa que yo. Ni tampoco soy el concejal de Cultura. Mi nombre es Samuel Enrique, soy el primer teniente de Alcalde. Disculpar a Elena Espino, que por motivos de salud tiene una pierna mala, ojalá que un pronto se recupere y no pueda estar con nosotros. Agradecer a la banda Solerena por este fantástico concierto, por esta gala solidaria, por una muestra más de solidaridad del pueblo de San Bartolomé de Trijana. Desearles unas felices fiestas en nombre del Ayuntamiento de San Bartolomé de Trijana, en nombre de la Consejería de Cultura. Y también felicitar, aprovechar, ya que ella no está, pero probablemente ahora vamos a ir bebiendo, a Elena Espino, porque a lo largo de este año de pandemia ha seguido manteniendo las actividades culturales, como muestra de que se puede desarrollar cultura segura y este es un ejemplo de ella. Que tengan una feliz fiesta, un feliz año nuevo, y que por fin en el año 2022 podemos decir que esta pandemia ha pasado en la historia. Gracias. Aplausos Buenas noches a todos. Yo creo que las palabras no valen por lo que han visto los ojos de ustedes hoy sobre el escenario. En primer lugar, quería agradecer de nuevo a todas las asociaciones, colaboradores externos que han ayudado a que hoy podamos estar sobre este Parque Sur de La Paloma. Y al equipo Sonocón, Oliver a la cabeza y todo el equipo, la verdad que ellos son artífices, pero totales, para que hoy estemos aquí. Y la verdad que quiero que le den un fuerte aplauso a Sonocón, por favor. Porque montar toda esta infraestructura no es ni barata, ni fácil de montar, ¿eh? Que quede claro. Que llevan tres días para montarnos este pedazo de escenario y la verdad que no puedo decir nada. La verdad que solamente puedo decirle gracias. Aplausos Siguiendo esta isla de este hilo de agradecimiento, como no, al Ayuntamiento, muchísimas gracias. Yo sé que Elena no está. Me hubiese gustado mucho que estuviera porque...